¿Por qué te vas? Junto cuando te necesito Junto cuando te necesito Te necesito No te sé No te sé No te sé No te sé No te necesito No te necesito Me necesito Mucho más que lo que vos podés Y no es nada bueno con vivir con un sinfé Ahora vuelven un flashback Menos de esperado Me estoy vulnerable Y yo me hice daño Para toda su vida Y vos no es nada malo Porque te vas Justo cuando te necesito Oh... Justo cuando te necesito Justo cuando te necesito Gracias por ver el video.